La compañera que se medicaba ¿Tenés agua? Sí, ¿por qué? Porque me tengo que tomar un medicamento ¿Tomás pastillas? Obvio, ya no tomo más en ese vasito para niños ¡Qué cool! Yo la última vez que intenté ¡Mam, no me pasa la pastilla! ¡Sigue acá! ¡Ya tengo un taculo! ¡Qué escalofriante! Ah, no, yo ya tomo pastillas Bueno, ¿me das agua? No, mi mamá no me deja ¿Dónde es cagar? También me la puedo tomar sin agua Frutas La compañera que se había besado en el colegio Bueno, va Dale, dale, dale ¡Ay, qué día más lindo! Y contame, ¿por qué sería el día más lindo? No, bueno, porque la pasé bien Me contó la mamá de nada que te besaste con un chico ¡Ay, pendeja de mierda! ¡Dame el teléfono! ¡No! ¡Dame! ¡No! Más, estás bien La que no se bañaba ¡No! Al siguiente día ¿Pero qué? Y al siguiente día ¿Cómo puede ser posible que todavía tengas la mano sucia? No, es que esta tinta no sale ¡Ah! 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 La compañera que no se bañaba parte 2 Ya tenés la tinta que se juntó de toda la semana No, vos no entendés Si yo me baño muy seguido se me arruña el pelo Y además hay que ser solidario No hay que gastar agua sin sentido Sos una mentirosa Si en el recreo te llenas la boca de agua Y se la escupís a Martina ¡Mentira! Eso es porque tengo sed Pero la escupís No Porque escupo mi baba No importa Te tenés que bañar ya No Sí Ya tenés olor a culo No ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! La que se creía petit ¿Me prestás un lápiz? ¡Ay, sí! Tomá Perdón Es que soy tan petit Que el lápiz me queda muy grande ¿Qué? Nena, eso es un palo de escoba Bueno, pero igual soy repetit Y todas las cosas que tengo son repetit Por ejemplo Listo ¡Ay! Es repetit Petit es pequeño en francés Sí, pero más allá del significado Es como un sentimiento de ternura Por ejemplo Yo soy tan petit Que mi celular me queda gigante Ah, claro Ahí está el punto Vos no das ternura ¿Qué? ¡Conocenado y ternura! ¿Qué hice? ¡Sus un petit! La insoportable que te escribía ¡Va! ¡Pero siempre lo mismo! No entiendo la gracia ¿Qué te escribí? ¿Querés que te raye el culo? ¡Basta! ¡Terminala! ¿Puedo hacerte un dibujo en la mano? No ¿Por qué? Así Chiquitito, chiquitito, chiquitito No ¡Bue! ¡Te zarpaste! ¡Pf! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ubaldi! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pasó? ¡Shh! ¡Me rompí el brazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Querés que te rompa el tuyo, nena? ¡Ah, no! ¡Me gusta el mío! ¿Qué? ¿Cómo te lo rompiste? Me caí ¿Y cómo te bañas? Con una bolsa ¿Qué? Y sí, para que no se me moje ¡Ay, no! ¡Profe! ¡Para, para, para! ¿Qué? ¿Te lo puedo firmar? ¡Eh! ¡No! Dale, por favor, los yesos se firman Bueno, está bien, pero que quede bien Porque si no voy a tener que partir el yeso para sacármelo ¡Eh! Vení, dale ¡Eh! ¡Más! ¡Te quedó el yeso a ti! ¡No! ¡Quedó horrible! ¡Listo! Ahora me lo voy a tener que hacer de vuelta ¡Ah! ¡Qué olor al culo! ¡Eh! La boquita La que se hacía sus propios paquetes ¿Qué haces? Un paquete ¡Ay! ¿Y para tu familia? Igual ¡Ja, ja! ¿Qué? No, para mí ¿Cómo? ¡Claro! Y después lo abro en un video ¡Ah! ¡Claro! ¡What the fuck! ¡Ah! Cuando pensé que no podía hacer más what the fuck ¡Nena! ¡Es ASMR! Igual me relaja Yo también lo voy a hacer ¡No! ¡Copiota! Me das tu palito Pero lo acabo de comprar Sí, pero cuando termines Eh, bueno Me das tu palito cuando termines Ay, por favor Siempre lo vivo a vos ¿Sí o no? Sí, está bien ¿Me darías su palito después? Sí, tío Eh, eh Natalia Su palito de helado Esto Ah, eh Sí ¿Qué nena junta mugre? Bueno, ya tengo todos menos el de Clara ¡Clara! ¡El palito de helado! Ay, por favor El palito hace la casa ¿Para qué querés eso? No sirve para un carajo ¡La que se cosía los dedos! ¡Cállate, Irina! ¿Qué te hiciste? Eh, ¿no ves? Me cosí la mano ¡Cállate! No me duele ¿Cómo que no te duele? ¿Te pasaste un hilo y una aguja por la piel? ¡No! Ay, no sé por qué Es como que me lo paso por esta piel blanda Que no sé por qué Pero no duele ¿Pero no te sangra? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué no me sangra? Creo que tengo un talento oculto Por favor, te lo pido Cortate el hilo y sácatelo ¡Ah! ¡Tampoco me dolió! La que le tocaba ser abanderada Lleva la bandera, Camila ¿Qué? Pero se me iba copiando Y lo único que se va a hacer es TikTok en el colegio ¡Cállate, Irina! ¿Puedo sostener la bandera? No ¡Ja, ja! Te golpeaste ¿Por qué no la puedo sostener? Porque estoy sosteniendo la patria ¡Camila! Hacíamos playback en el acto escolar Porque no nos sabíamos la canción Y me venís a hablar de patria ¡Shh! Estás arruinando mi reputación Basta, termínala La compañera que hacía uñas de papel Ay, por favor Siempre haciendo cosas Sí Y vos siempre copiándote ¿Y esta vez qué estás haciendo? Uñas postizas ¿Con papel? Sí Pero ¿Por qué no te las haces de verdad? ¡Y porque sale plata, nena! ¿Y el papel también? Sí Pero si lo hago así Mi mamá no se da cuenta Eh Tiene lógica Pará ¿Y cuando te lavas las manos? No me las lavo y punto Pero Pero Ay ¿Me esperás que voy al baño? Ay Perdón por la tardanza ¡Ay! ¡Por favor! ¡No! La mía que se copiaban todos Yo pase a la discoteca Y a mí Ay, por favor Mis oídos, nena ¿No te gusta? What the fuck Es lo peor Escuché Al día siguiente No pase a la discoteca Y a mí Pero pará ¿No era que no te gustaba? Me quedé en la Yo la escuché hace un montón Pero ayer me dijiste Ay, qué linda remera Gracias Ay, por favor Basta de copiarme La que comía mucho En la casa de su amiga Me encantan estos pochoclos Ay, sí, amiga Tomá un mate Gracias ¿Y eso? Ah, no, nada Pará ¿Tenés hambre? ¿Qué? No, no, no Esta se está cagando A mí no me jodas ¿Se habrá dado cuenta Que me estoy cagando? Ay, espero que no Debe pensar Que yo estoy pensando Que ella se está cagando Amiga, paso al baño No, no, pará El baño está tapado No, sí Pero para lavarme las manos Ah, sí, pasá Amiga, ¿me pasás mi mochila? Sí, tomá Gracias Eso es la caca Nunca más La compañera Con cintas decorativas ¿Eso es cinta? Sí, decorativas Ah Sí, también Ya decoré todos mis lápices What the fuck Es que sí Las cosas quedan mejor Decoradas con cinta Mirá mi teléfono Qué lindo Horrible Sí, por lo general Yo lo uso para remarcar líneas Tipo, no sé Las pulseras La línea de los dedos El cuello Claro Pero bueno Siempre líneas Ay, volvió Sabrina del baño Espérame Ahora vengo Ay, por favor Tiene una cinta En esa línea Hago casamientos Tiro arroz ¿Casamientos cómo? O sea, preparar los casamientos O hacer que las dos personas se casen No, los pre... Hago que las dos personas se enamoren ¿En serio? Sí, pero eso tiene un presupuesto más elevado A mí me encanta Ramiro Sí, también puedo hacer que Ramiro se enamore de Bosma en la boda ¿Y cuánto está la boda? Y mirá, la boda con el arroz son mil pesos ¿Y el enamoramiento? El enamoramiento son tres mil pesos Ay, es que no vale tanto Perfecto, serían cuatro mil y la boda es mañana Tomá Ey, escuchame, nene Te ofrezco seiscientos pesos por casarte con Carola ¿Qué? La piojosa, ¿no? ¿Diezos? ¿Cuándo? Mañana Al día siguiente Bueno, estamos acá reunidos para casar a Ramiro y a Carola la pionera del amor del colegio Les deseo que sean felices y que coman perdices Los declaro novio y novia No, esto no venía incluido en la parte del contrato Tengo que hacer otra boda, chao Todos conocemos a esa compañera que pedía plata en el colegio Ay, Camila, te estaba buscando Te hago una pregunta ¿Y ahora tenés diez pesos? Ay, ¿otra vez? ¿Para qué? No, bueno, porque me quiero comprar una piseta ¿Una piseta todos los días a la luz de la mañana? ¿Te vas a comer? Tomá Gracias ¡Boluda! Martín, Martín, Martín ¿No tenés cincuenta pesos? Vale, boluda, pero todos los días cincuenta pesos me vas a pedir Por favor, por favor, por favor Cincuenta pesos son solo Sí, solo, son cincuenta, cincuenta, cincuenta Tomá Gracias Belén, te des veinte pesos, porfa Ah, déjate de joder Si te doy todos los días Todos los días me venís a pedir veinte pesos Belén, yo la otra vez te presté una hoja Bueno, está bien Leo, manos ¿Qué tramulla esto? A ver Son cincuenta pesos Tomá Dame la mano A ver Esta línea de acá Quiere decir que vas a tener un novio Un novio que en todos los recreos te va a comprar helados Con este chico vas a andar todos los recreos de la mano Me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan... Me gustan grandes, me gustan... Ay, me dice el nombre Y es Fernando ¿Qué? Todos conocimos a esa persona que vendía pulseras en el colegio Y era algo así Hola Te quiero comprar una pulsera Y hoy acá tengo toda la caja ¿Qué color querías? A ver La rosa cuánto está? La rosa está tres cincuenta Ok, tres pesos con cincuenta ¿Y esa blanca? Esta blanca la termino para mañana Me pagas hoy y te la doy mañana Está cinco pesos Bueno, está bien, entonces mañana me la das Toma Dale, para mañana está lista Juntá todo, juntá todo Camila que viene la preceptora En el mundo hay distintas morras de papel Para ellas es todo papel, papel, papel y papel Vamos con la número uno La de las uñas Esta es una clásica Además porque las uñas fueron evolucionando Primero eran pedazos de papel pintado Después con los blancos Con los blancos decorados Y después con los XXL Número dos La de los squishies Ella tiene una colección inmensa Tiene comida, 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 comida y comida Bueno, en realidad aderezo También de refresco Y si su mamá la dejaría, usaría todo esto de almohada Número tres Una de estas cosas raros que no sé cómo se llaman Pero su hobby favorito es morder todo Se muerde el pelo y hasta muerde lápices Hasta que lo guardan mal Lo aboya, lo tira a la basura y hace otro nudo Cuarto y último La que hace Blinkbar Ella guarda todo ahí adentro Normalmente pertenece a todo el grupo de las muerdas del papel Porque en su paquete guardan uñas, squishies y este cosa raro también El hobby favorito de ellas es autoconvencerte de no saber lo que hay adentro Para después abrirlo y que sea una sorpresa Suscríbete si sos una de estas Vendo almohadas y peluches Ay, que venga Bambila ¿Qué te pasa? ¿Qué miras? Ay, no, no, perdón Es que nunca había una cosa tan fea Ah, ¿querés cobrar? Sí, alto caramelo me compro si cobro, eh ¡Ay! ¿Ahora vendiste almohadones? Si querés también puedo vender anteojos O te puedo hacer unos peluches más grandes si no lo ves Vas a cobrar de nuevo, José No me vendría No, estoy arrepentida, te pido perdón ¿Querés un peluche o un almohadón? ¿A cuánto? A vos te los dejo a 2.300 pesos Mira, te lo voy a comprar porque cada vez que te digo me das pena y asco Así que bueno, el que tenés en la mano, toma Pena Sí, este Tomá Y se anida acá porque la próxima te lleno de pedo es la cartuchera La compañera que llevaba tatuajes ¿Y eso? Tatuajes Creo que así no se separan ¿Qué me importa? Son 280 tatuajes A verlos ¿Me haces uno? Sí, obvio ¿En serio? Si me pagás Ah Y sí A mi mamá no le salió gratis, la verdad Y ese de la flor, ¿cuánto está? Este 3.000 Ah, mierda Bueno, lo recorto Y ahora Te lo pongo Y lo que sigue es Me parece que va con agua O no Y ahora ¡Walá! Pero está cortado esto, está mal hecho ¿Qué? A ver No, bueno, igual esto se puede arreglar con Corazón arriba ¿Cómo? Un corazón Así Ahí Y ahí ¡Tarán! La compañera que tenía pelo largo ¿Qué? ¿Qué pelo más largo? ¡Mi pelo! Mariana ¿Qué? Cuando vas al baño, ¿cómo haces? ¿Cómo hago qué? La segunda Con el segundo ¿Pero no se va para el inodoro? Mirá lo que me estás preguntando ¿Entra o no entra? No, porque lo pongo de costado Y listo No es un problema El pelo largo Entra entonces La compañera que llevaba algo nuevo al colegio ¿Qué es? Un masajeador para la cabeza Ay, ¿me lo prestás? No Porque me lo van a pedir todos Ay, lo uso en secreto Es pindijo Bueno, toma Ay, qué satisfactor No te falta que trajiste al colegio ¡Me encanta! Te deja el miedo No te voy a prestar nunca más nada Ay, ¿me lo prestás también? Bueno Y mi masajeador Te lo dejé en el banco La compañera que llevaba su extraño caramelo ácido ¿Qué es eso? Es mi caramelo súper ácido Pero eso no es el Mira, probá Ay, sí es re rico ¿Qué te haces? Pero eso no te puede hacer mal No, mira Doctor Llamé a mi madre Ay, ¿qué te pasó? Sí, señora Su hija ingirió 5 kilos de jugotán en polvo De naranja ¡Me gastaste el de naranja! ¿Por qué no te tomaste? No sé Espera La compañera pidiosa Ay, no sabes El viernes tengo el cumpleaños de mi tía Ay, ¿sabes que yo también tengo el cumpleaños de mi tía? Pero ella va a imitar a Messi Ah, sí Igual no sé si voy a ir Porque tengo patín Ay, yo de chica sí a patín Pero el patín es malísimo Es una cagada Hablando de cagada ¿Sabes que la otra vez me cagué? Ay, ¿sabes que yo también me recagué? ¡Ah! ¡Me dejan mi idiota! ¡Por favor! La compañera que iba a cumplir 15 Eh, ¿quieres ser mi amiga también? Chín, Nati Ay, paren, paren ¿Querés ser mi amiga? ¿Querés ser mi amiga? Sí Me dijeron que dentro de poco cumplís 15 Sí, voy a cumplir 15 ¿Y cómo lo vas a festejar? ¿Viaje o... ¡Fiesta! Eh, viaje No, haces fiesta, es mejor Te estoy cargando, obvio Voy a hacer fiesta Ah, claro ¡Claro! Bueno, espero que hayan disfrutado de esta fiesta increíble Y que la hayan pasado muy lindo Mañana nos vemos en el colegio Amigos, ¿qué les pareció mi fiesta de ayer? ¿Amigos? ¿Me usaron? ¡No! La compañera que hacía sus squishies ¿Estás haciendo paquetitos de nuevo? No, nena, estoy haciendo squishies ¿Qué? ¿Squishies? Sí ¿Y cómo los haces? Mirá, querida, no te voy a decir Porque la anterior vez Te copiaste No Si no me gustan Me estás diciendo que es feo No, no quise decir eso Solo digo que a mí no me gustan Entonces no los voy a hacer Bueno Es como un paquete Encintado Pero adentro con bolsas para reciclar Y eso es un squishies Ah, mirá ¡Al día siguiente! ¡No! ¡Demonita copiar! ¡Me tengo que destruir! ¡Aaah! La que no quería que se le copien ¡Me pasan las dos! ¡No, dale, yo estudié! ¡Por favor! ¡No! ¡Dale, no impuestas esto! ¡Soy mi amiga! ¡Basta, terminala! ¡Shh! Yo la otra vez te ayudé Te pasé lo que necesitabas No te cuesta nada Mirá, si vos no estudiaste No hay un problema Pero si ya la tenés hecha ¿Qué te cuesta? ¡Pásamela! Toma, profe ¡Entregaste! La respuesta Que te traía la respuesta La que creía que tenía ojos claros ¡Ay, qué lindos ojos que tenés! ¡Ay, sí viste! Pero en realidad es porque son como medios verdes ¡Eh! ¡Son marrones, nena! No, son color miel Tirando como medio verde ¡What the fuck! No, ¿sabes qué pasa? Es que con la luz se me ponen así Y ahora se ve que como está nublada Los tengo medios marrones ¡Ah! A ver ¡Ah! No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me tiene que dar la luz del sol No, la luz esta A ver con el flash Ah, dale, a ver A ver, a ver, abrí Y, mirá, ¿viste que es como que tengo ahí Un destellito verde, o no? Fíjate bien, ¿eh? Enfócalo bien ¡Mentira! Eso es color, no sé ¡Soretin! ¡Soretin! ¿Qué te pasa? Lo tienes que aceptar No naciste con ojos claros No me puedes estar diciendo esto ¡Ah! 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 No son reales Son un invento de tu cabeza ¡Ah! ¡Aceptalos! Ay, bueno Sabes que en la playa es como que sí se me notan por el sol Lo que vendía una de papel Vendo de tu uñas ¡What the fuck! ¡Uñas XXXL! Sí, pero estas no las vendo porque son únicas ¿Y cuáles vendes? ¿Verdad? Estas que son así como color hinchas No, no me gustan ¡Ah! No te das problema Así en color rosa O si no en color amarillo Que así se vienen con molde No me convencen ¡Ah! Si no te gustan, mirá Yo también tengo estas que son aesthetic ¡Ay! ¡Qué lindas! Pero no está a la venta ¿Y para qué carajo me las mostras? Para que las veas ¿Y cuál otras tenés? Y por último, mirá Tengo este mix Vienen dos de confundivitis Una de papi Otra así como de un piojo de carola Estas quiero ¡500.000 pesos! ¡Sí, acepto! ¡Ay! ¿Qué hice? Ya lo aceptaste Dame la plata Toma tus uñas ¡No me estofó! ¡Vale es tan linda! ¡Vale está de piojo! Me está picando un poco ¡Ay! ¡Me está mordiendo! ¡Aún pasa porque no te gustó ninguna! ¡Ja, ja, ja! Voy a seguir vendiendo ¡Aaah! Vendo uñas postizas ¿Cuánto? Cada uña está 100 pesos ¡Ay! Pero tengo 10 uñas Y sí, nena Claro, serían... Eh... Mil ¡Ay, bueno, tomá! ¡Me encantaron! ¡Gracias! De nada ¡Ay! Vendo uñas postizas ¡Uy! ¿Y ahora? ¡Fui al bañil! ¡Mirá cómo me quedó! ¡Solicito un reembolso! Pero nena, ¿qué reembolso? Si yo no te caigo arriba de las uñas ¡Sí! Pero me tendrías que haber explicado ¿Explicarte cómo limpiarte? No, mirá Lo único que puedo hacer es cambiarte la uña Y sí, mínimo No, pará Son 200 pesos por uña nueva agregada Más 300 pesos el service Más pagarme las uñas que me estás manchando ¿Qué? ¡Sos una estafadora! Bueno, si te gusta más el color marrón que el amarillo Déjatelo así ¡Ni se te ocurra! Uy, estoy perdiendo todas mis ventas Vení ¡Ay! ¿Qué me hiciste? La compañera de los postiz Mirá, soy un avatar ¡Ay, por favor! Lo bueno de esto es que te podés anotar cosas para no olvidarte ya Pero no es para las materias No Ah, habré pensado mal Mirá, recordatorio No, igual eso no tiene sentido Créeme Créeme Que de eso no te olvidás Ay, nena Tampoco tengo así Pero bueno, mirá Tengo un montón Sí Pero igual si seguís así te van a quedar poquitos ¿Sabes qué? Sos una envidiosa y por eso te vas a quedar sola Ay, no puede ser La que tenía ojeras O sea, yo ¿Qué? ¿Por qué estás tan cansada? ¿Por qué? Y mirá Yo trabajo a las noches ¿Eh? Sí Tengo hijos que mantener Tengo una familia Ay, no estás delirando, Natalia No, mamá En Roblox ¿Te quedaste de nuevo hasta las 5 de la mañana? Sí Anda a dormir de nuevo, Natalia Bueno Más Ahora tengo más ojeras Porque dormí de más No entiendo Ay, no Que vuelvan las clases Por favor Cuando la compañera de la ventana No la quería abrir Tamara, ¿podés abrir la ventana? No, hace frío ¿Qué? Tamara se entra en 37 grados Bueno, pero la sensación térmica es más baja Tamara, la sensación térmica es de 40 Abrir la ventana o te tiro por ahí No voy a abrir la ventana Yo estoy al lado y yo decido Tami, querida de mi corazón Hay mucho honor a queso No te va a quedar otra opción Listo Sí hace frío igual, eh Todos teníamos unas compañeras así Alguien que vaya por favor con Lucía Vos, Natalia, que sos la mía ¿Por qué, profe? ¿Qué pasó? No les puedo contar lo que le pasa a Lucía A ver, un poco de respeto Yo soy la mía La compañera que no se aguantaba ¡Qué olor! ¡Qué olor! Sí, es mal Sí, es como que viene de... Sí, igual nada Ya se fue Pero no entiendo por qué no van al baño Sí, es como que por este lado viene ¿Qué? No, nada que ver Ay, debe ser Valentina que siempre toma... ¡Chocó de la madre! ¡Sabía! La que se hacía piso en la cama ¿Qué carajo? Natalia, ¿qué pasó? Eh... Natalia, te voy a tener que poner un protector en la cama ¡Protector! ¡No! Sí, dígame Sí, doctor Mi hija todo el tiempo hace piso en la cama y no en el baño ¿Qué puedo hacer? Un clásico Quédese tranquila, yo tengo la solución ¡Al día siguiente! ¿Qué hago acá? ¡Ay, no puede ser!